Ay, ojalá que con esto se me vaya la resaca. Ya pasó ahí, suelve. Ahí está, a ver. ¡Ah! Ya fui a la vaina esta burosa. ¡Francisa, querida! ¿Cómo estás? Ay, amiga de Juárez, me doy la cabeza que da miedo. ¿Cómo usted estaba pensando en ti? ¿Y de qué hemos hablado? ¿Un escándalo? Yo no me acuerdo ni Michi tú. Yo tampoco. ¿Cuándo lo repetimos hoy? Dudo mucho que vuelva a ocurrir. ¿Pero por qué? Si la pasamos tan divertido. Oye, yo me acuerdo hasta el momento... No sé de que se me cae la cara de vergüenza. Lo siento, Nelly Camacho, pero tenemos que ponerle punto final a nuestra amistad. Terminar por lo de ayer, por favor. Si no es para tanto. Lo que hicimos fue una locura. Un escándalo. Una mujer como yo no puede exponerse de esa manera. Ay, Francisca, por favor. Una salidita a las quinientas. Una canita al aire. Canita que ni tú ni yo tenemos. Aquí la sal. Ah, yo nunca me había permitido terminar de esa manera. ¡Cayéndome! Ay, por favor. A ti bien. Que te gusta inclinar el vaso. No me faltes el respeto. ¿Quieres? La verdad, hija. Terminé en ese estado por tu culpa, Nelly. ¿Por mi culpa? Oye, ¿qué te pasa? Si eres tú la que me borrachaste. ¿Pero quién era la que quería seguir y seguir? Tú. No seas mentirosa. Lo último que recuerdo fue cuando tú insistías para quedarnos. Que yo... Ah, no, 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 no. Un momentito que esto no se va a quedar así. Un momentito. ¿Que yo insistía? ¿Ah? ¿Quién era la que se secaba las copas como si fuera agua? Ah, que tuve que andar a seco, seco, seco. Ah, ¿y tú qué obediente? Seco, seco. ¿Te lo empujabas? Ay, por favor. Mira, el hecho es que salir contigo me ha causado un grave problema. ¿Perdón? Un momentito. Aquí la única guarapera que hiciste es tú. ¿Qué estás hablando, Nelly? Guarapera. ¡Cállate! Basta, basta de tonterías. No quiero discutir por lo mismo. Solo quiero que quede bien claro que nuestra amistad se terminó. Está bien. Si así lo quieres... Es lo mejor. Lo mejor para ti. Para ti también, Nelly. Somos tan distintas. Claro que somos distintas. Tú eres una malagradecida, yo no. Nelly, yo te agradezco por haberme acompañado en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero después de la hora de noche pienso que nuestra amistad puede traernos muchos problemas. Tú nunca fuiste mi amiga. Solo me usaste por tu conveniencia, te serví para distraerte y nada más. No quiero rencores entre nosotras, Nelly. Solo quiero que cada una mantenga su lugar. Tienes razón que mantengas tu lugar. Tienes mucha razón. Entonces no sé qué haces aquí. Esta bodega no está a tu altura. Tampoco te molestes, Nelly. ¿Y cómo quieres que no me moleste? Si la única amiga que pensé tener me da la espalda. Por favor, vete, Francisca. No te quiero ver. Vete, 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 vete. Nelly. Está bien. Si me botas, me voy. Yo no quería que nuestra amistad terminara así. Pero no puedo ser nada. Te agradezco nuevamente todo lo que hiciste por mí. Adiós, Nelly.